Es la cabeza de una niña que nos llegó con este problema, que de verdad no tengo palabras para decir, no entiendo, es algo que yo no entiendo de este problema, pero vamos a terminarle con este problema. No sé cuántas sesiones se lleven, ¿verdad? Pero te vamos a quitar tu problema, mi hijo. Eso se te lo prometo. Es como un nido, como si fuera un nido de hormigas, pero en este caso no son hormigas. Son peor. No trae otro nido así. Sí, en toda la cabeza. Mira. Es en toda la cabeza que ves. Sí, en toda la cabeza que ves. Se sigue moviendo el pelo. Mira aquí abajo. De hecho hasta aquí se le está cayendo cadena. Las costras. Estas son costras de lo mismo que se va rascando se le va quedando ahí. Mira esto. Tienes a tener un beneficio de siempre. No te olvides para tu beso. Muchas gracias, licenciado. Tengo una cosa que ha tirado muchísimo. Son mayores señales que van a hacer trabajar y hay que buscar. Bueno, aquí. Vamos a ver. Otro nido. Toda la cabeza es un nido. Checa. Mira. Me encanta. No quiero. Me quiero. A ver hija. Un tu sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No se deje. Claro que sí. No se deje. Claro que sí. Gracias.